La doctora Marni Ramos Rivas, coordinadora del Plan de Atención Oportuna de la CAA Costaricense de Seguro Social, explicó que hay un incremento en las cirugías, lo cual es producto de todos los esfuerzos institucionales para agilizar la atención con calidad y oportunidad. En el caso de la zona sur del país, informó que los hospitales Fernando Escalante Pradilla de Pérez Celedón, Manuel Mora Valverde Golfito y el Tomás Casas Casajú de Ciudad Cortés están trabajando en red, es decir, que los hospitales de la región se están apoyando mutuamente y transfiriendo pacientes para mejorar la capacidad de respuesta institucional. A juicio de las especialistas, las cirugías son de gran importancia porque elevan la calidad de vida de los pacientes, toda vez de que se recuperan su funcionalidad y su independencia. También dijo que otro de los aspectos claves fue el incremento de las cirugías tanto en jornadas diurnas como vespertinas, fines de semana y feriados.